No, 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 baby ¿Qué hay de malo el querer besarte? Cada mañana despertar contigo ¿Qué hay de malo el poder tenerte? No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espétera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espétera me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo deportarme Corazón de seda Suavecito como su besito Olorcito de eso que se queda Cubanita ella es mi consorte Me patea como un reporte La matita tiene tol que Tiene buena de University Ella está pa' mí y yo pa' ella Somos superiores Son de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espétera me desespera La espétera me desespera Corazón de seda La espétera no se compromete No tiene hora de llegada A su padre se le hace buena conmigo Que hay de malo que hay de malo que hay de malo que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo que hay de malo el poder tenerte No quiero ser tú Que no lo no se pres Нет No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera ve en desespera Corazón de seda Shorty, recuerda que se enamora Persuadiendo la razón y la emoción De lo que te dice el corazón Nosotros somos superiority Ozuna Super J Clásico Los bebecitos Johnny Los bebecitos